¡Bienvenidos, Razers! ¡Soy Nitro Cop! Ser policía en Turbo City no es fácil. Hay carreras a todas horas y a veces la competición se pone peligrosa. ¡Ah! ¡Esta carrera está que arde! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Mi coche se quema! ¡Nitro Cop al rescate! ¡Acción! ¡Water Bumper! ¡Potente cañón de agua siempre listo para proteger a los ciudadanos de Turbo City! ¡He salvado mi coche! Ahora por esos locos de las ruedas. ¡Otro accidente! Si hay un herido, Fasker acude en su ayuda. ¡Fasker! ¡Energía extra para todos los pilotos que necesiten una cura urgente! ¡Ah! ¡Estoy como nueva! Nitro Cop es el guardián perfecto de Turbo City. Apaga fuego, jura a los ciudadanos y... ¡Je, je, 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 je! ¡El robo perfecto y sin llamar la atención! ¡Alto, Mr. Miner! ¡Te habla la policía de Turbo City! ¡Oh! ¡Detén inmediatamente el vehículo y pon las manos donde pueda verlas! ¡No me cogerás tan fácilmente! ¡Nadie escapa de Nitro Cop! ¡Barrera de pinchos! ¡No! ¡Me encoche! Quedas detenido en nombre de la ley de Turbo City y de Nitro Cop, el guardián de los T-Raisers. ¡No os olvidéis darle like y suscribiros al canal! ¡No!